Positiva dinámica la fecha en temas de recaudo de rubros por concepto de pago de impuestos municipales. Se ha superado muchísimo con relación a los años anteriores, tal es el caso de que a la fecha tenemos como vigencia actual 31.026.203 millones de pesos recaudados por impuesto predial y en la parte de coactivos 5.244.941, que es un balance positivo porque todo lo que podamos recaudar gracias a los usuarios que nos ayudan y nos colaboran también van a llegar a ellos en los diferentes programas sociales que se tienen. En cartera murosa la cifra es significativa pero se busca una importante recuperación con la posibilidad de pago con descuentos sobre los intereses de vigencias pasadas. Los intereses que cobra una administración son diarios y compuestos, lo que quiere decir es que son bastante onerosos. Cuando al usuario, la administración autoriza unas condiciones de pago especiales, hace que esos intereses que sean tan altos bajen en un porcentaje también muy significativo como es el 70%. Entonces las personas que tengan deudas de años anteriores al 2019 pueden acercarse a nuestra oficina y les hacemos una reliquidación de la deuda que tienen sobre los intereses de mora. Eso lo pueden hacer hasta el 31 de octubre. Se recordó a la comunidad el plazo hasta finales del mes actual para el pago del impuesto predial con descuento del 12% luego de la ampliación realizada por parte de la administración local.